¡Suscríbete al canal! 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 muy por dentro y tienes que hacer el amor más de 50 veces para que ella se cambia y nos debe vivir a nosotros la aldea lo que se llama acá me encargo es lo que entra para la cueva el mono sale como el mono domado en 15 minutos el mono ya decía buenas tardes durante la noche y todo el mono estaba domado y se mete lópez en la cueva de tigre y empieza aquí para que pueda convertir equipa ya tiene empieza a gritar lópez empieza a gritar grita el tigre grita el lópez sale lópez dice lópez a los guaguas donde está la mujer que le duele la muela no entendí que no sin vestir si no pensas eso estaba bueno lo que te gustó a mí me encantó tú sabes que viene este chiquito y le dice mamá mamá el colegio me llaman cabezón es para ti tú le tirate una a él y te tira una a ti anda niño calla y súbete a la azotea para que le des sombra al pueblo esto es un chiste bueno mira ahí a la casa le dije a mami 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 la escuela me dijeron cabezón y me dice mami no hagas caso quítate la borrilla buscar los mandados tenías razón al éxito le estás dando la razón al profe cada vez que abres la boca la gente no le importa lo que le pasó con roly nena no se puede amaestrar porque pingüino porque 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 pájaro parado no entiende de nada contraataca con no ya podemos meternos tú sabes que un policía me paró los otros días me paró me dijo papeles y yo le dije tijeras anda la tercera vez que lo hace este mes lo ha hecho tres veces este mes lo ha hecho en todos los shows si cabezas de nena hace el chiste aún no nos da risa me toca a mí todos los juegos aún no nos da risa bueno señores ya ustedes la escucharon está aquí con nosotros en el día de hoy desclasificando los archivos secretos de la noche del domingo con todos ustedes tentation nena bienvenida nena gracias muy agradecida espérate un momento porque yo estoy viendo yo estoy viendo que hoy no va porque el micrófono de de nena suena tan bajito pero tú y ella lo tiene directo y lo tiene bien pegado a la boca qué lindo puedes hablar nena sí claro un poco más por favor ahí agárralo ahí con la mano un momentito por favor me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta yo no me escucho los labios un poquito así no no es que no me escucho no es que la gente está haciendo frix frame ahora mismo hay una gente que frizó la pantalla y le está mandando eso a Gustavo para que ponga otra cosa ahí y luego vengo ahora voy al baño ustedes creen que existan personas que se toquen viendo el podcast sí 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 hay momentos que sí tú qué de vez en cuando me toco cuando estamos haciendo el podcast no no va haciendo el podcast asqueroso viéndonos oye bájame el micrófono ahora le subiste el micrófono le subiste el Rolly ok señora no Rolly es el headphone tuyo es todo el headphone Rolly Grandpa lower the fucking volume of the headphones están hoy te subicados unos cojones llamándome mi grandpa vieja ok abuela cuando también el único que tienes canal eres tú porque es el escarbo no se le ven no se le ven ahora le puso grampa ahora se le que es grampa tú el día de la pelea va a estar todo el mundo grampa 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 nena porque estás tan tan separada de Rolly te veo en una esquina yo siempre estoy sentada aquí no pero te veo mucho más pegada a la esquina Rolly mucho para allá yo veo mucha tensión no está metiendo la mano no qué ha sucedido aquí no escucho nena un carajo Lope no se escucha ok nena yo no a ver no yo estoy en mi esquina como siempre este siempre ha sido mi puesto yo no cambio yo siento tensión aquí hoy qué pasó nena ese domingo en el no qué pasó no va por el principio comienza por el de dónde surge la idea esta de tú salir con Rolly cómo fue todo bueno Rolly me invitó a salir el viernes anda que fresco allá pero yo estaba en la fórmula 1 wow fórmula 1 que fancy que caché nena ay horrible te gusta a ti o a tesoro a tesoro a tesoro me imagino una cosa más un calor y una cantidad de dinero por gusto ok pero qué fue lo más caro que te comiste espera pregunta si tú estás protestando el calor ¿por qué no fuiste en bikini? yo fui fresca pero cómo iba a vivir en bikini en bikini puro allá había gente en bikini mami sí los que estaban metidos al frente de mí yo estaba en ese puesto donde estaba la piscina yo estaba de este lado entonces pero no había piscina donde yo estaba pero exacto lo que yo tenía era el bench por coger adelante adelante no había sombra no había nada casi me derrito ahí los niños y con el concreto wow concreto buena apostación wow wow tan nervioso que dice y con el concreto concreto hazme el favor hazme el favor más calor sí quédate tranquilo vamos a hablar contigo tranquilo nena que fue lo más caro que te comiste ahí lo más caro fueron las entradas definitivamente sí demasiado ¿cuánto costaron? da tiro a los medios las cuatro entradas 2.800 dólares madre del verbo sí fue un regalo que yo le hice a mi esposo de diciembre yo esto lo compré en diciembre ah lo compraste ya cuando estaba en pre-sale sí no porque ya esta vez estaba andando por el culo y todo el mundo oh sí así vamos a hacer nosotros ahora con el teatro cuando empecemos el teatro vamos a vender las entradas tres meses antes en pre-sale pre-sale para que los miembros diamantes van a ser todos los que tener prioridades por los oros nena tenemos miembros diamantes ya oh my god qué nice quiero decir a las personas que ahora salió para los miembros oro unos podcast que estamos haciendo con nena es decir nenita hablando y comentando cosas solas me gustó mucho el último que hiciste ¿qué tal estuvo? estuvo genial me sentí identificado sí cuando hablaste de temas de curvatura de esas cosas ah que yo tengo para todo el mundo la curva tienes para todo me sentí identificado fíjate que lo lo estaba viendo porque era el primero que hacíamos para subirlo en la en la plataforma y lo estoy viendo primero con el ojo crítico crítico como es y me encontré a mitad del podcast teniendo que pararlo y regresar para atrás porque me metí tan adentro del show que no me puse a mirar los errores ni nada me puse a disfrutarlo y cuando así quedó yo le dije mierda espérate se me fue se me fue lo que estaba haciendo entonces tuve que darle para atrás para ver que había que se podía mejorar o que no pero es excelente el trabajo en él gracias es un crack todo lo que hace es muy bueno sí por lo menos lo que es podcast esas cosas bueno caballero vamos a hablar de lo que pasó aquí yo estoy intrigado aquí a ver que pasó con Rolly aquí porque y después te dice que eres tu favorito está loco por tirar tan medio no Rolly lleva aquí con tremenda guaperilla yo quiero saber yo quiero saber lo que pasó y yo estoy seguro que todo el mundo con qué guaperilla llegó él nena antes de hablar de eso antes de hablar de eso oye cómo está mami cómo está la familia ah tengo mensajes ahí vamos a hablar de esas cosas tengo mensajes después hablamos eso compadre tenemos día entero aquí para hablar de eso compadre si la gente lo que quiere ver es cómo le fue a Rolly con Nenis que tengan paciencia la gente no quiere saber nada de eso la gente le gusta cuando te mandan mensajes esas cosas no que mensaje que es es verdad cabe destacar que le gustan mucho los mensajes la foto que hicieron bella preciosa con las doñas sí fue olvidado el problema es que ahora Lupita tiene un fan base tiene un fan base sí ay mamá ay mamá los mensajes eran para los chicos por eso no les enseño ya ahora veo que esto es daños colaterales pero son mujeres las que quieren a Lupita o hombres también dos hombres dos hombres léelos léelos no es que han sido bien respetuosos en la vida real pero para dejarme saber lo sexy que es Lupita Lupita tienes dos acumulados ahí está en la semana de mensaje Lupita va a Punta Cana reserven 305 403 625 ok muy respetuoso sí muy respetuoso sí porque a mí conmigo conmigo sí no son respetuosos oye que rica está tu mujer ah no pero no la mujer está dura muy muy nice los mensajes de Lupita cuéntame cuéntame los mensajes de Lupita dice déjeme leer esto un momentico nenita un detalle parece que los chicos están aplicando psicología inversa han tirado a Rolly al ruedo ahora soltero bla 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 para desviar la ola de sueños húmedos que todas las semanas les vienen para arriba es una ola sueño como una ola sí parece que las dueñas respectivas de las fincas están peligrosamente reclamando su territorio total total eso dice aclaración seguimos en firme con los sueños húmedos con ambos Dios y si es necesario haremos una unión los amamos húmedas y incondicionalmente para ti nuestra hermosa vocera todo nuestro amor posdata maikito que es el mío sigo pensando en ti a mí también hay que mataime mamáime ay maikito a mí también hay que mataime a mí también hay que mamáime ya no sé qué hacer ya voy a tener que subir una foto hay que volver a casar en Punta Cana tú para quitar algo tú tienes que hacer algo ¿qué? cásate en Punta Cana compadre unos votos claro renova tus votos renova tus votos cuántos años te hubieras casado cuántos que no se te olvide cuántos dile aquí en vivo ahora mismo cuántos años hay que casado con tu mujer muchos no dime un número se te olvidó se te olvidó los años que has de matrimonio con tu mujer tú puedes leer el mensaje mujeres miren para acá tienen una oportunidad porque ya no se acuerda de los años que ha ido con la mujer si fuera así si estuviera tan comprometido él tuviese eso presente que ya fue el día que te casaste el 8 de abril ¿de qué año? del año 2013 ¿2013? ¿2013? ¿seguro? ¿hace 10 años? ¿hace 10 años nada más? no joda no casado ¿tampoquito? no casado tú te casaste en el 2013 ¿tú estás seguro? sí ¿tú estás seguro? yo estaba ahí ¿tú estás seguro? sí, sí, sí bueno, está bien si tú lo dices bueno, ya lo sabe doña lo está viendo ahí ¿no fue en el 13 nena? yo como voy a saber mi amor yo no estaba ahí no sé, es que ya me tiene dudando yo no sé yo te aconsejo que no hables más no discuta de fecha no, claro es que para mí el tiempo no ha pasado no ha pasado es lo mejor que puedes decir es lo mejor dice aquí un mensaje Rolly ahí está anda, ahí está menos mal que pasaron el balón sí ahora que sé que estás soltero me atrevo a mandarte este mensaje mi amor Rolly es mío no quiero yo estaba esperando Rolly, te acaban de bloquear te acaban de reservar sí, sí que veo la gente ¿qué ahora ha pasado ese domingo? espérate eso es más adelante Rolly, ahora que estás soltero me atrevo a mandarte este mensaje siempre me gustaste pero respetaba tu matrimonio claro eres un hombre alguien lo respetaba sí, viste Alejandro no interrumpas es un comentario no, no side comment es un comentario perdón, perdón qué sucio ese comentario perdón, perdón horrible muy bajo y todo lo que me digo es verdad es peor que Alejandro bien Alex y Valdea el comentario sí, sí, me atreca me atreca me atreca me atreca, mala mía ya eres un hombre tan sexy anda además el hecho de que no entiendas la mitad de lo que dicen en el podcast te dijo normal es a major turn on ajá, le gustan a los tipos anormales le gustan a los brutos le gusta explicar ella habla inglés yo creo que ella es lo que se identifica contigo claro, claro me encantas como hombre te imagino holding me like a pretzel con esos brazos dice con esos brazos Rolly tiene tremendos brazos y ahora que estás practicando boxeo más dime si te gusta el chocolate para darte dosis doble ah, Wakanda una pantera Rolly Rolly la pantera que tú estabas buscando Wakanda forever vamos que te metiste en mi terreno te metiste en mi esquina eso no se hace eso no se hace un beso bien rico donde tú quieras tu alividadora secreta en el trombo bravo bravo Rolly bravo gracias gracias quiero tomar esta oportunidad a saludar a Adri que es un Gold Member Adri 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 ya estaba en servicio a los Gold Members voy a poner entonces en los miembros de Diamante que son los nueve horas citas con Rolly nuestro menhor dice escribió una chica que va a viajar con Punta Cana ay mi madre dice mi fantasía ahora mismo es llegar a las vacaciones de Punta Cana y tener en mi cuarto a mi esposo a ti a Tesoro a Rolly y a Ale hue 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 mucha salchicha no no es una fiesta de huevo y no 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 paso mi amor paso paso búscate dos amigas más y puede ser pero no 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 somos cuatro machos y usted es una manera no hay una pesta de culo el carajo Rolly Alex son cuatro machos nena ya lo conté a a salchicha y a culo no que va no 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 mucho huevo mamá eres golosa si mamá tienes que buscarte par de pan ahí y bueno y ahí vemos que hacemos Rolly Rolly una bala por el equipo entiendes si bro entiendes y llamo a Marquito para que grabe a mi no bueno pero ya saben que va una parejita que está open a mi no me mencionaron ya sabes ya sabes tú ya sabes machete ya sabes tú a mi no me incluyeron tu vaca no a ti te incluyeron ahí para que tú seas como él no antes te están velando la jeva a ti ten cuidado si él está comprometido hola nena lo mío es una confesión para Rolly ay Rolly está pegado esta semana que bien Rolly que bien que sexy lo encuentro tiene un no se que que no se yo que no se tú y me dijo se lo dices de mi parte pero no sé si la parte significa que diga tu nombre aquí le protegemos la identidad a todo el mundo y no te lo podemos decir mi amor jamás ha dicho nena aquí en sí nena nunca nos ha dicho un nombre eso es verdad eso es que aplaudimos a la nena que tiene yo me porto bien por esa parte y eso que le han querido mandar fotos y todo para nosotros sí 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 pero yo no yo mantengo la ¿qué dijeron los machos de mi lupita me intriga? fueron dos chicos hubo un chico que escribió y él me preguntó nena una pregunta ¿no te han mandado confesiones de las esposas de los muchachos? y le dije no y le digo ojalá me mandaran sería genial y eso se abrió es la ley de atracción para mí que era él con dos amigos que estaban sentados al lado me entró un mensaje que linda era lupita y otro también que era una mujer muy sexy muy llamativa sí 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 porque usted cree que yo no pongo tantas fotos para protegerte mi amor viste para protegerte para que los hombres no se pongan así las están vendiendo ahí las están vendiendo ahí como si fuera un mercado de eso de vianda últimamente estamos que las regalamos ok ¿qué pasó el domingo, nena? bueno, antes que nena cuente qué pasó qué tortura poco a poco Alejandro ha esperado una semana para esto no ha querido decir nada hay aviciadores hay aviciadores este es porque a diferencia del de Claudio la gente compra coño bueno, ¿por qué no estamos en el porca de Claudio? la verdad que no tiene una puta publicidad para ver qué fue lo que pasó ahí ok, vamos allá mira, nuestros amigos de Blasis Pizzería me hay que hablar de Blasis Pizzería Blasis Pizzería si usted está caliente como una pizza cubana tiene que pasar por Blasis Pizzería en Tampa ¿te gusta la pizza cubana? ¿estás en el área de Tampa? pues ahí están nuestros amigos de Blasis Pizzería con esa pizza cubana que tanto nos gusta a nosotros los cubanos gorditas con el buen día que más y con queso así que se le sale señores, Blasis Pizzería en Tampa dos localidades 4311 Westwater Avenue y la 6501 y la Hillsboro Blasis Pizzería en Tampa oye, y también para nuestros amigos de Modern Lighting Security usted necesita un electricista en su casa usted necesita pegar un bombillo iluminar un terreno lo que le dé la gana hacer Rolly termine poner un cable como Rolly lo que le dé la gana hacer llama a nuestros amigos de Modern Lighting Security al 786-603-1570 786-603-1570 Modern Lighting Security también te ponen las cámaras si necesitas poder estar vigilando a tu lupita 24-7 como hago yo pon las cámaras en tu casa 786-603-1570 Modern Lighting Security nena dime cariño ¿cómo va la tienda? bien gracias a Dios llegó una mercancía nueva ¿qué es que hablar del negocio? sí llegaron los caracoles que no había ¿qué cosa es el caracol? el que el que compró Ultra el que chupa que tiene una lengua Ultra, espérate Ultra es el influencer sí ah, compró Ultra ¿cómo está mi hermano? compró un caracolito déjame llamar para ponerse en el culo ya no llame más nadie que no te va a contestar ya, bro pues yo pare si me va a contestar mira, el caracolito no sé que él compró él lo quiere porque se lo pone en el culo por eso la jeva Ultra está tan contenta y le da absorción dame llamar Ultra oye, te tengo en vivo aquí en el podcast Ultra ¿te puedo hacer una pregunta? estoy con nena aquí a ver, dime te conozco ¿el caracol que compraste ¿es pa' ti o pa' la jeva? ¿el qué? ¿el caracol que compraste en la tienda de nena ¿es pa' ti o pa' la jeva? mira yo te voy a decir algo sinceramente eso viene pa' mujeres pero si tú te lo pones en la cabecita da una cosquilla te lo juro que fíjate que me falta hacer un video de otro que me mandó nena pero el otro está bueno parece un control que te guías por donde quieres es una locura aquello lo probé me volví loco empecé al cuarto y fui a parar la sala pero el caracol el caracol donde donde pasa la lengua usted se lo pone en la cabecita y te voy a decir algo te vuelves loco mira los ojos al revés te vuelves loco dale es una locura te mandamos un beso te queremos dale papi bótenlo en el culo bótenlo en el culo ultra pruébalo en el culo no quiero probar porque descubro un problema dale un abrazo bueno ya lo saben señores ahí está ultra probando los aparatos ultra da fe un guajiro vellaco bueno nena que pasó el domingo tengo un chiste yo cuéntame dale tengo un chiste cuéntame cuál es la legumbre que camina más despacio la legumbre que camina más despacio ajá eh cuál la lenteja ah claro porque es lenta claro la lenteja es una legumbre si no es un grano no es una legumbre coño que culpa empecé que era un grano una legumbre es como el de mami no para mí también era yo estoy con el de mami el de mami es una legumbre porque tiene viene con el caparocito ese tú sabes también lo que es un el frijol viene también un puesto es un vainado viene una vainilla es una legumbre también es una legumbre preguntarlo porque me ha tomado de shock y me dio me causó conflicto emocional eso lo hizo una sola vez nena si te contaron de lo mío fue una sola vez y no me gustó no fue con mi esposo que pasó tesoro me ha dicho una cosa que me dejó fuera de de lugar ustedes saben que uno se pasa ciertos años con con tu pareja y tú juras que tú conoces todo de tu pareja no lo conoces todo mentira no no se conoce ni uno mismo más que no sabe ni cuántos años he casado por ejemplo no estás hijo puta ahí lo dejo una piedra tras otra se lo va a mandar a la mujer pero mira esto está bueno los otros días estamos en la casa tenemos intimidad no sé qué más y teso me dice dale duérmete que voy a tirar y yo lo miro y le digo si tú me acabas de hacer el amor cómo vas a tirar ahora mismo es una máquina es una máquina tesoro cómo puede tener una paja después de follar a mí me molestó yo le digo ven acá how often tú haces esto y me dice ah muchas veces se cae con hambre el niño después comer y le digo ven acá y las veces que yo no me vengo cómo tú tiras después y dice ah bueno cosas de hombre qué tú sabes lo que una mujer te intimida con el hombre y en esa intimidad tú no llegaste y después ese descarado en lo que tú estás durmiendo tira no va y tira o sea yo me quedé te estás poniendo tóxica no 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 tienes razón pero después de 20 años yo me acabo de enterar hace una semana que mi esposo algunas veces después empezó no pero esto no es siempre esto es un día algunas veces le dije ok que me lo diga que cuando tenías 23 años ok pero ahora con esta edad que tú tienes a tu maldita edad él siempre él siempre se rastría después que estoy desilusionada no estás desilusionada o no estás a la altura de tesoro ay mi hijo por favor yo soy una máquina de sexo pregúntale a Rolly ok no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso mira se suicidó se suicidó se tiró Muri se tiró Muri se murió Muri se murió Muri se la lanzó Muri dijo Agarró vida Agarró vida dice Woody Rolly le dio a nena y se tiró ok nena no estás a la altura estoy dolida no estás a la altura estoy dolida no lo estás dejando es como entrar a un buffet comer mucha comida y no quedarte como satisfecho eso yo estoy con nena aquí porque a mí lo que me parece que por ejemplo tú estás con tu pareja en el caso de la mujer no tú no llegas pero él sí llega llego y tú te quedas como que bueno también no siempre tienes que llegar no siempre bueno vamos a dormir estuvo rico me gustó vamos a acostarnos pero si él pudiera seguir tú sigues también porque tú quieres llegar entonces que gaste esa bala que tiene para ti la bote por ahí es como que tú vayas a comer a un lugar te quedes con hambre y cuando vayas de nuevo a la cocina está el cocinero botando la comida por la taza del baño completa me parece me parece muy mal de parte de nuestro santo no no a mí no me parece mal a mí me parece que nena tiene que esforzarse un poco más pero ¿esforzarme en qué? ¿en qué? bueno nena no sé si lo estás quedando con hambre yo no estoy ahí no sé lo que está pasando si tú cuando terminas tienes que ir a tirar es porque no te quedaste no dice que espera como media hora y a veces ya para dormir se dice nada quita el insomnio como un buen pajazo eso es lo mejor que hay si no pero cuando tú terminas ahí ya satisfecho yo necesito el advice de ustedes porque ustedes son hombres yo soy mujer porque mucho que yo me ponga el lugar de un hombre te está quedando con hambre pregúntale a Marquito que es que se pajuda yo no me hago pajas muchas pajas porque yo me quedo satisfecho y duermo como un bebé eso es lo que tú hice aquí cuando estamos grabando no 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 a ver que está bien que se masturbe la masturbación es saludable eso es muy buena para la próstata para la próstata es genial es lo mejor y te meteteo en el culo te ayuda también oye ya vio ya que pasa que te pasa a ti que he leído cuidado te va a tirar un screenshot he leído eso la próstata yo el libro el libro el libro se tira un screenshot se tira un screenshot se tira un screenshot paja con dos del culo eso es un screenshot entonces si nena yo pienso que que tienes que está fallando tú yo voy con mi teoría yo voy con mi teoría Teso es un hombre que en su vida a diferencia de todos los hombres que estamos acá con la excepción de Rolly Teso ha tenido sexo con dos mujeres ¿verdad? y tres o más entonces Teso está entrenado para satisfacer a una y después satisfacer a la otra entonces de repente tú le quitas otra mujer de la ecuación y él a veces se siente en su mente de que estaba Rolly por un segundo palo pero tú estás dormida allá también roncando babiándote en la mua no nena no estás dormida le estás disfrazando la cosa porque es tu amigo y no le quiere a los amigos hay que hablarle claro se está quedando con ganas Tesoro se está quedando con ganas lo estás dejando enganchado voy a hacer una cuenta sobre eso Tesoro no ha llegado a ese clima que tú dices señor que rico se me quitaron las ganas no le estás quitando las ganas Maikito Maikito tiene razón en eso cuando tú comes bien y a ti te ponen tú estás lleno y te ponen comida delante tú dices no que va no puedo más cuando tú quieres seguir comiendo es que no estaba buena la comida pero no es como tú con un bufón en Punta Gana es correcto que tú comes y después baja y comes de nuevo eso es correcto Maikito tiene razón porque hay veces que uno lo hace como rápido para salir de eso bueno dale pero no te dio la cosquilla tú sabes hay veces que uno dice bueno estamos en mi mamá pero no lo gozaste como tú lo querías haber gozado y que te quita eso una buena paja tú sabes lo que me hace Maikito a veces cuando estaba en Punta Gana es reservamos porque en Punta Gana hay hoteles restaurantes de especialidad italianos de carne de Amazon de esas cosas Maikito va y come se come la carne el espagueti y cuando sale del restaurante va al buffet es lo mismo que hace tesoro exacto porque tú comes y si como que no me queda así yo tengo ganas de un buen potaje y vas y te sirves y como satisfecho se me está quedando tesoro con hambrita y ten cuidado porque hoy es una paja mañana se te puede escapar bueno si se me escapa yo lo prefiero que me manden fotos videos que me digan que rico estaba esto lo otro lo que hice eso si me alimenta a mi a mi lo que me molesta es que gaste esa leche así por gusto acostado en la cama gaste la leche por gusto nena tienes que hacer un mejor trabajo tú y tengo que defender al santo y tengo que hablarte claro porque eres mi amiga no te puedo venir aquí ahora para que tú te sientas bien lo que está pasando es que tesoro se está quedando con hambre no estás dando lo mejor de ti lo estás haciendo para salir del paso porque a lo mejor estás cansado de estresar no chico claro que no y tesoro está acostumbrado a sentarse y comer bien a ser bien servido nena ahora mismo nena te estoy hablando aquí nena pero le estoy hablando a la nena que ahora mismo está viendo el podcast mira hacia un lado si tesoro se está riendo es verdad lo que está diciendo Mike claro me estás preparando te digo porque estamos viajando hacia el futuro cuando te sientes a ver el podcast junto con tesoro sí míralo para el lado ahora y si el cabrón se está riendo el marquillo tiene razón claro mira como se ríe mira como se ríe yo voy a grabar este momento así lo voy a grabar mira graba la reacción tú mirando el podcast mirando el podcast y la reacción del tesoro sí eso lo vamos a subir junto con él me está dejando el muchachito con hambre me está dejando el muchachito con hambre cuando empezaron esta sesión era como un cuequi o era el proceso usual yo me molesté cuando me lo dijo y ya me quedé me ha costado dormir te pusiste esto sí no me dio roña dije pero como que como o sea porque no me lo metes a mí dos veces claro si me tienes al lado tuyo a qué mujer nena pero a lo mejor pero a lo mejor mira lo que pasa es que él no te la quería meter porque ya la última paja que tú te hiciste fue déjame terminar déjame terminar y lo que Ronald Reagan Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos la última vez que tú te hiciste a él le quedan residuos ya ya lo que está pasando es cuando él termina lo que tiene leche en fombo él tiene fórmula él tira el popo y después esa es la fórmula 1 ya machete ya perdona machete continuo no hay que escuchar la experiencia que él se hace paja pensando en otra persona ¿quién? porque me perdí con todo lo que hablaba claro que se hace paja pensando en otra persona y películas y cosas y a lo mejor algún videito que le mandan por ahí si tú no tienes problema con eso everything's good no pero no ya tiene problema porque tiene hambrita y ella quiere que se lo metan a ella exacto no hay algo es lo que pasa es que ella siempre sabe ella ¿qué pasó? vean acá machete se bota paja a costilla a la mujer claro es mi mujer no machete no pero eso eso ha estado no no espérate no espérate porque ahora es mi mujer ok ya el problema nena es una mierda el problema de nena es una es diminuto vamos para el problema nuevo ante lo que acaba de decir machete tú te haces una paja a costa de tu mujer claro cuando ella no está cuando yo no estoy con ella si tú siempre estás con ella yo tengo fotos aquí de mi esposa desnuda no no enséñase las a nenas no entonces lo que pasa es que cuando yo estoy en un sitio ajá donde yo no tengo acceso a ella directamente claro yo abro mi teléfono machete pero estás perdiendo la oportunidad y me vacateo estás perdiendo la oportunidad de ver una película esa es una oportunidad también de descansar de la mujer de uno no 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 porque ahí sí no no a mí me gusta el cuerpo mi mujer eso está bien no te puede gustar te puede gustar pero gastar una bala ajá una pajita es la la fantasía que uno tiene sí 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 con la jeva tuya con la jeva tuya entonces ¿qué tú haces tú personalmente con lo que tú haces yo no me toco tú no 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 nunca te tocas tú no no yo no yo no me toco porque yo a diferencia de tesoro sí termino bien comido ven acá y entonces tu próstata cómo la cuidas no yo doy mandanga casi todos los días y me meto qué mentiroso tú eres yo no me toco qué mentiroso eres llama a tu mujer porque tú no la llamas para preguntar cuántas veces tú la haces en la semana dale llámala 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 y pregúntale cuántas veces hacemos el amor nosotros la semana estamos en vivo mami lo único que queremos saber es cuántas veces en la semana hacemos el amor ahí va a ver si me contesta que el otro día estaban en el mercado está con el alcalde está con el alcalde es Manny García y Willy Chirino y cuál fue el otro que llamas y de África y de África no he contestado pero me llamas para atrás eso eres tú que tú le dices si a esta hora te entra una llamada mía no lo contestas no, no si ya siempre me contestan si te preguntan no le digas nada tienes que esperar a que llame voy a esperar a que llame ok pero vamos a ver el problema de Machete Machete no tengo problema ninguno porque tú no tienes problema te haces una paja costilla de tu mujer le gusta su jeva pero por mucho que te guste yo también me llamo paja costilla de la mujer de él porque está buena viste somos dos nena que linda nena 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 Dios mío la mujer de Machete estará en punta gana primero al 8 de julio la podrá ver en bikini por la piscina ok nena entonces dime mi vida yo pienso que es eso yo pienso que Tesoro no estás yo lo voy a hablar yo voy a grabar su reacción y vamos a ver no estás al nivel o sea y es normal puede ser es normal porque uno todos los días no juega con la misma intensidad es verdad pero parece que Tesoro es muy exigente Tesoro tiene una alta estamina Tesoro es un o sea Tesoro juega en grandes ligas y entrena como grandes ligas puede ser se entrena como se juega se entrena como se juega Tesoro está preparado para la guerra Tesoro no está con jueguito de un palito ya ya y me voy a dormir no Tesoro te vas a dormir y vas a reventarse la yuca ahí como si no hubiese un mañana yo pienso el problema que ella tiene es que parece que no tuvo un orgasmo correcto si a mi lo que me molesta es si yo no tengo el orgasmo y el tuvo dos y el tuvo dos uno contigo y uno sin ti o tres nadie sabe nadie sabe y habrá sido a costilla tuya los mejores los gamos con la costilla tuya no no Tesoro no 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 creo no dice López que si ha sido a costilla tuya la paja no puedo hablar de esos detalles no viste yo digo que él ve películas le gusta mirar películas y hay películas o la venezolana lo llama FaceTime pero perdón que película que película que le gusta a él me interesa que película le gusta Alicia en el país de las maravillas tú sabes que a mí me gusta P.O.V. a mí me gusta que Tesoro a Mateo P.O.V. esos son los que le gusta a mí no me gustan los pornos a mí tampoco me gustan a mí sí a mí me gusta el porno bien firmado a mí me gusta el porno artistico con buena cámara buena fotografía buen audio a mí me gusta el porno maquillaje todo el mundo bien maquillado a mí me gusta el porno bajito a mí no y mientras peor se vea mejor a mí el porno se cae una cámara para el piso y se vea a mí eso me estresa a mí ver una imagen porque tú eres perfeccionista a mí una imagen distorsionada o fuera de fuego o que la cámara se mueva mucho a mí me gustan los pornos esos de Brazors la compañía está Brazors ajá Brazors sí no pero eso lo hacen muy bien eso es lo que me gusta a mí ajá no eso en 4K yo pago membresía para verlo en 4K pero esos son pornos con actrices maquilladas no no a mí me gusta actrices maquilladas sí 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 esa gente se maquilla a mí me gusta el porno de aquí en el maletar un carro la gente escondida a mí sí me gusta pero el POV bien hecho es muy bueno sí claro porno con que se vea la cortina de carne maquilladita no 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 la mujer tú sabes todo el mundo viene depiladito la mujer sin afeitar no no a mí me gusta el porno que tú puedas olerlo no a mí ese porno es eso porno de campismo yo entiendo lo que dice si tú ves el porno y te huele a fresa te huele a colonia no el porno tiene que oler a el churroso el churroso ahí ahí todo eso todo eso el porno tiene que el porno tiene que tener ese nivel de bajeza ese nivel de ¿qué tipo de porno consumes tú Rolly? de inframundo lesbiana nada más lesbiana nada más only lesbian a ti no te molesta no quieres ver un pene a ti no te gusta chicks with dicks porno no no te gusta ver un pene cuando ves porno no me gusta dos mujeres dándole pero por qué tú eres tan tan inseguro de no poder ver un porqué con un un tipo penetrando a una mujer por qué inseguro si me gustan las dos tipas yo sé no sé por qué a él es su categoría lo que le gusta a él yo literalmente no critiqué la imbecilidad que tú dijiste es verdad que es una imbecilidad ¿qué imbecilidad dije yo? eso es lo peor el point of view no no y hacerse paja con su mujer ¿quién hace eso? eso es asqueroso hacerlo en este cuarto por lo menos hay dos personas que lo están haciendo no se puede confiar en una persona que se hace paja con su mujer ¿por qué no? a costilla de su mujer no sé yo no confío en un tipo de gente así y que tenga dos gatos tú me disculpa es como ustedes escuchan este podcast cuando lo grabamos yo nunca lo escucho es como hacerse una paja a costilla de su mujer yo escucho otros podcast yo lo escucho aquí lo estoy haciendo yo me voy a escuchar el podcast yo me lo tengo que disparar varios veces no a mi no me gusta yo no me voy a escuchar a Lope una vez yo tengo que editarlo hay que joderse yo lo veo por Teso porque a Teso le gusta verlo o sea lo vemos juntos bueno ok dicho esto ok dicho esto dime ¿qué pasó el domingo? bueno closet details si usted quiere hacer un closet o salir del closet si usted está adentro del closet llame a mi amiga Katy visite closet details en Instagram aquí abajo le estoy dejando la información también el número de teléfono para que la llame y haga los closets de su casa que le queda muy lindo y también por nuestros amigos de Kings of Visuals son expertos en hacerte los party la fiesta lo que es la música el DJ el piso con luces el humo la vaina una fiesta bien hecha es una fiesta de nuestros amigos de Kings of Visuals así que chequealos al 786-201-1922 786-201-1922 Rolly ¿qué? llega el momento ¿qué pasó? Charplan Realty exactamente cuéntame Charplan Realty mira si me están torturando mira te voy a explicar porque hay una nueva ley que el FHA ahora para que ustedes sepan papi no empiezas a leer ahora todas las leyes no 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 esto es una ley importante yo estoy contigo vamos a leer las leyes importantes ok eso el gobierno federal está tratando de desmotivar a la gente que utilice el seguro FHA te están penalizando te están penalizando a las personas que tienen un puntuaje de crédito sobre 720 le están subiendo le están agregando una prima al costo de la hipoteca entonces por eso porque están tratando que las personas usen los préstamos convencionales por eso es tan importante que si tú estás pensando de comprar o rentar o alquilar una casa o vender tu casa que te haga la asesoría y te eduque y hable con personas que son profesionales que están al día en el tema una pregunta Rolly entonces pero ahora la ley está en la que pasaron los que tienen buen crédito ahora no pueden comprar convencional no FHA no es que no quieren es que no pueden es que pueden comprar pero el costo va a ser mucho más alto y un punto de interés más alto correcto vamos a estar aquí vamos a estar aquí vamos a hablarlo como es como es esto me parece una medida para penalizar a las personas que han hecho las cosas bien si si y no ok obviamente si tú si tú estás responsable y estás manteniendo tu crédito a un buen nivel como es DBO para tener éxito aquí en este país te están tratando de desmotivar de utilizar la herramienta que te está dando el gobierno federal ellos prefieren que tú vayas a comprar con un préstamo convencional al 20% no necesariamente al 20% hay oportunidades en préstamos personal convencionales que es al 5% al 3% pero ¿qué pasa? esas personas típicamente seguro hipertacario y privado es mucho más alto ok so están tratando de utilizar el FHA para personas que son literalmente de bajos recursos de menos oportunidades pero si estás interesado a aprender más del tema nosotros hacemos un Sharpline Show los viernes y lo hacemos para los miembros y nos puedes llamar al 305-428-2847 o te puedes registrar en holamigente.com ya lo saben señores esa es la que hay con Rolly yo pienso que hemos llegado al final del programa no mira ya nena se fue ya si ponchas la cámara nena ya nena no está ya esto no se le puede hacer a la audiencia yo pienso que ya no esto no se le puede hacer a la audiencia estamos calentando este show estamos calentando este show desde el lunes pero hay nada que contar como que no hay nada que contar ya hicimos todos los sponsors oye eso fue una noticia no 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 tú no estás en shock nada oye vamos a enfocarnos en tesoro tesoro muy mal eso tú que estás viendo ahora grandioso eso no es lo que yo vi el domingo yo nunca me imaginaba que viste el domingo nada que viste el domingo a ver dime que viste que viste te estamos dando la oportunidad que salgas esto y eso no pero no yo pensaba que tú sabes que ellos no sé yo necesito yo necesito que tú me digas esto de de la paja de tesoro fue después que ellos se vieron tesoro se habrá botado una paja a costilla de rollo a costilla de rollo no esas cabrón lópez bueno todo es posible ponte a pensar y llamabas a rollo y se ponía a ver el podcast claro puede ser y estoy seguro que hay tipos que están viendo el podcast y se están haciendo paja a costilla de rollo a mí me gustaría pensar a mí me gustaría pensar rollo abre la boca no no mira para acá mira para acá mírame 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 rollo abre la boca rollo abre la boca freeze frame freeze frame a mí me gustaría pensar de que de otro lado de la cámara hay una chica que se toca pensando en nosotros y no no tesoro no tesoro me gustaría que fuera una mujer yo también yo quiero irme con eso que es una mujer que nos ve se emociona y se toquetea pensando en nosotros no no pensando en ti bueno está bien está bien bueno no piensen en Mike porque si piensan en Mike bueno aparentemente en ti hay una pila que están pensando en ti en ti piensan muchas en ti piensan muchas ok Blinky entiende con ese pelito largo y esa cara normal y ese eso es lo que está entrando eso es lo que está entrando la cara normal esa que tiene él él no tiene cara normal oye él es así oye flaco flaco controla ya que ha bajado una libra ya ha bajado cuatro onzas y ya se creía que es de vivekan el hijo puta no de rock Dwayne Johnson ya nos jodimos con Dwayne Johnson cabrero pero yo pienso yo pienso que el público se merece saber que pasó ese domingo porque muchísimos mensajes muchísimos live que hizo nena con Rolly muchísimos videos y la gente se le prometió que hoy jueves se iba a hablar de este tema este tema no se tocó durante toda la semana esperando que llegara que llegara nena que estuvieran aquí ambos protagonistas bueno y la gente se merece escuchar lo que pasó bueno y yo también me lo merezco ok vamos a hacer una cosa como chismos on house yo me lo merezco yo soy la voz del pueblo allá afuera vamos ok ya papá para así ok vamos para allá vamos a hacer la confesión de nena de lo que pasó pero vamos a ponerlo solo para los miembros diamantes no brother no 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 un libro abierto espérate 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 lo del primo no está tan descabellado este me siguen todas las ideas para ganar dinero me siguen todas las ideas para ganar billetes no 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 ya si ya los diamantes se están dando alta solo ya sin nada de eso ok nena vamos a ver qué pasó ya dijimos a todos los patrocinadores ya todo está dicho ya primo aquí todo está dicho ya ya se cobró todo el billete ya el dinero está cobrado ya todo está cobrado y si no te pago yo no te preocupes Poncana está Poncana 30540362 Royal Motors Miami Clinic Research estamos de Lighting Security Blasi también Tentation Nena está aquí con nosotros Chaplin Realty también Crossed Dieter también Kings of Visual también oye la semana que viene entran patrocinadores nuevos eso correcto tenemos una sorpresa un patrocinador nuevo comienza el lunes no no el lunes el lunes no por nada sino porque no he depositado todavía pero bueno eso es la semana que viene aquí es cuando depositen vamos para este espérate más es que un poquito más con el público pare como que un poquito más si el público tiene que estar en los comentarios acabando con nosotros es el último show de la semana pero por eso si no se ha acabado ahora es que empieza ahora me están odiando ahora mismo cabezón cállate ya cállate ya no lo soporto más no te soporto más como te mandan fotos mujeres que se vienen contigo ok oye tú sabes que muchas personas me han preguntado tú sabes por el show de Sharpline el otro día sobre los seguros que es participativo me entiendes a obvio los seguros brother por favor men estrés en churen señores si usted necesita asegurar su casa auto aunque no es un buen día para hacer mi publicidad porque ahora me están odiando entonces puede ser de que me llamen para odiarme entiendes si pero si le vas a ahorrar dinero brother la gente es verdad mira ahora mismo te puedo garantizar que te voy a ahorrar mucho billete en tu seguro auto llámame ahora mismo llámame yo te voy a contestar 305-390-8676 es el número de mis franquicias estrés en chunes llámame para que ahorres estrés en chunes este chisme trae ustedes por estrés en chunes dale yo voy a decir lupita como estigo como estigo tu estas pensando en mi mujer no bro quien es la que contesta el teléfono cuando tu llamas no no es mi mujer ah no es ella ah ok nosotros tenemos empleados ah no no tan duro es una empresa grande dale nena a ver nada el domingo hago un live ay 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 y digo ay Rolly que estas haciendo vamos a salir yo busque un lugar que estaba muy chulo donde fuimos primero era como un castillo un castillo una cosa super cool pero cuando íbamos al lugar el duque de la paja que ya estábamos los tres sentados yo pido la carta de bebida y me dice muchachos no aquí solamente vendemos vinos y cerveza automáticamente le dije no disculpame yo no a mi me gustan los tragos nos paramos y fuimos a salvaje oh el nombre el nombre el nombre invita a todos si si me llama salvaje nada llegamos a salvaje yo llegué primero con Teso y después llegó Rolly nervioso Rolly aprendió y aprende muy rápido oh es un niño es un niño prodigio se sentó empezó a mirarnos a mí a Teso él tranquilo es observador si su postura pasó una mujer por adelante Teso y yo nos miramos no se que y el dice así es que ustedes pescan hey mira como está que nerviosito está es ir a pescar con un capitán de experiencia si si tengo calle Mike baja los palos eso baja los palos arriba de la mesa tengo videos tengo videos que fue al baño un momento se fue al baño y yo tengo el video lo tengo porque te grabé como se metió en una mesa por allá que habían varias mujeres que fresco no que fresco no me llenaron la mesa de mujeres entre él y Tesoro que fresco los dos cada uno trajo dos mujeres ay madre yo sentada así yo dije bueno y entonces yo que he venido a cazar a Rolly y Rolly anda cazando a las demás él es así él es así me llenaron la mesa de mujeres te llenaron la mesa o sea Tesoro trajo dos muchachas dos y él vino con dos muchachas no porque él no es menos él compite él dice Tesoro trajo dos yo tengo que traer dos nena para los que no saben Tesoro es un hombre alto si ellos tienen el mismo tamaño en tamaño no el Tesoro es más alto un poco más alto que tú entonces nena Tesoro es más alto que tú no Tesoro es un animal sí nena vamos a hablar un poquitico de cómo te sentías tú tú sentada en esa mesa viendo este contraste porque Rolly hace un contraste yo me senté en el medio yo me senté así aquí oh Dios Rolly de este lado y Tesoro del otro un trigueño y un rubio o sea miraba a los dos así que me lo iba a comer no sabía cuál de los dos me iba a comer primero por cuál entrar primero ay mamita entonces nena ay del diablo o sea esta gente ya estamos que estamos en un buffet chino eso o you can eat está la mesa llena de comida ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿quién se come y a quién? cuéntalo todo no, no, todo no se puede contar Michael no espérate, espérate, espérate espérate porque yo no he esperado una semana para esto ¿cómo que todo no se puede contar? es que nosotros estamos entablando ahora una relación exacto estamos saliendo ¿cómo que una relación? obvio que tú te piensas que yo me acuesto así como así no, yo no estoy pensando que nadie se acuesta pero ¿cómo que una relación? o sea saliendo a socializar a ver la química de nosotros ahora se puede decir que ustedes están en una relación de tres no no, no, no pero entonces pero yo estoy muy confundido porque la última vez que tú me dijiste que tenías una relación estaban tú tesoro y una venezolana sí, pero tenían otra relación con otra gente y otra relación con otra gente ok, entonces el único que hace un comer inmenso para toda la vida eres tú ok, está bien, está bien para la persona que eso significa es para ti por eso yo estoy hablando desde mi punto de vista de ver la vida a él le dijeron a los 14 años ¿tú quieres ser mi novio? él dijo, sí hasta que la muerte no se pare y me lo he creído ok, nena ok va a ser normal ok, esto es esto es más anormal eres tú que te haces paja costilla de tu mujer no nena ok en la rotación como un equipo de pelota en la rotación del equipo siempre juega el mismo equipo que son tú y tesoro y va cambiando el pitcher ¿es posible que en esa rotación un día entre Rolly a pichar a ese equipo? sí mientras no que che, pipo estás bien sí pero eso ya se estableció ¿qué sucedió? a ver, ¿qué sucedió? yo le di un waiver espérate, espérate ¿contrato? sí no puede ser esto es algo serio esto es una o sea cosa que está escrito todo y redactado en inglés espérate nena tú das un waiver se han dado cuenta como Marquito es el único que participa en esto es el que más le interesa yo tengo uno que firmé en un waiver en su casa se llama Smith & Wesson sí, yo tengo uno ok, tú tienes uno y ahí es un contrato que tú le das a Rolly sí ¿se puede saber algo que algunas cláusulas que tenga ese contrato? tengo nueve nueve cláusulas la número seis a él le causó como no le entendía muy bien pero yo en ese momento no podía estar explicándome claro, papi eso no Dios ¿en qué consiste la cláusula número seis si se puede decir? uff me gusta cuando nena se pone nerviosa me encanta ver a nena nerviosa ok, nena tiene un miren esto señores a mí me están sudando las manos miren esto nena Rolly sale con nena y tesoro y nena y tesoro le dan un contrato a Rolly donde hay una cláusula número seis que nadie sabe lo que esto es como la sirenita que lo firmaba con sangre hay que firmarlo con leche ay, se entiende a ver tesoro no él esto como que no le interesa o él no piensa en esto porque esto es un mayor chen off si tú estás en una situación así y alguien viene y te dice mira aquí está el contrato tú te quedas como yo no lo firmo como Rolly que se quedó así como este contrato ¿tú se lo das a él en el restaurante o ya se habían desplazado no, en el lugar no, mi amor yo no puedo llevar a nadie para mi casa si no es con contrato yo no para mí no, es algo profesional espérate 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 no, espérate no, además de a Miguelín de ahí espérate un momentico un momentico Rolly, te hace falta un cosigner tú corres crédito también, nena en el mío yo tengo firma hasta para cuatro personas ok puede ser hasta cuatro participantes cada vez que tú vas a participar en algo tú das ese contrato o es solo para Rolly siempre que tú vas a que va a entrar alguien la compañía americana pero eso tiene sentido hay que protegerse legalmente espérate cuando a ti te han hecho firmar algo por un palo mi mujer no, sí, no pero es un matrimonio este fue yo después que se casó sí, claro pero tú no habías probado no tú no habías probado el pescado antes nunca ok te tiraste a todo ok también miren la mujer miren esto, señores espérense espérense que esto hay gente por afuera que debe estar flipando igual que yo aquí tú le das un contrato a Rolly la famosa cláusula número 6 Rolly no la entiende ok Rolly firmó el contrato no se lo llevó lo tiene en su celular pero no lo firmó verdad yo hubiese hecho lo mismo ok Rolly sí vas a firmar este contrato eh estoy contemplando está negociando lo estoy negociando ok quiero hacer unos ajustes en el waiver ajá tú me entiendes y más específicamente en el 6 ok pero quiero ver si hay algo aceptable que ella puede espérate que esta es la constitución de la leche se está haciendo aquí se está negociando esto vendría siendo Jefferson ok with a penis ok so piensas mandarle un contrato para atrás revisado con los con las no entonces porque lo que pasa es que lo que no saben es este contrato ella lo hizo con un abogado bueno para dejar esto claro un momentico entonces señores y señores no pasó nada entonces el fin de semana entre ustedes espérate 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 el contrato es para nada más la metida ah ya 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 ah bueno hay que firmar un contrato para metérselo ni JLo ni JLo pero es la metida para que parte cállate la boca López pero para la metida para donde cállate un momento espérate que este el segmento me quito todo lo que va a entrar en caliente hay que firmar un contrato ok Rolly tú le vas a mandar este contrato allá para atrás entonces que pasa ella hace que este contrato porque es bien específico con ellos me entiendes como para ella más o menos preguntar y no tiene que ser necesariamente por ejemplo ahí dice no me puedes coger el culo sin permiso cosas así cosas así bien detallado bien detallado para que la gente no por eso no se pase de la raya y no hayan problemas por eso es que Nena lo tiene todo tan cuadrado las cosas con Nena siempre son bien safe en ese aspecto todo el mundo sabe a lo que va y hasta donde puede llegar esto no solo es verbal sino también hay que fumarlo pregunto pregunto en caso de que alguien tú sabes uno firme que no te va a coger el culo pero se coge el culo ¿cómo se pone en corte a la hora de mandar para atrás? yo no soy abogada a la hora de mandar para atrás y ahí hay testigos pero espérate pero el tesoro no cuenta no necesariamente que no cuenta no pero pero si esta vez es un conflicto de interés un conflicto de interés ok cuando tú firmas yo pienso que tenga un testigo presente por ejemplo yo propongo no no el mío tiene para que tenga witness yo propongo a López que López cuando va a pasar lo que va a pasar López ¿en serio? no bro ¿a López vas a mandar? mira aquí me voy a mandar a ver que no lo puedo mandar pero lo va a matar o va a haber un asesinato después de atrás de eso a ti no te puedo mandar porque te va a dar un infarto es la verdad si me mandan a mí me va a complicar entonces mejor tú sabes López es más indicado para esto ok nena por ejemplo en este contrato tú tienes por ejemplo por decir un ejemplo una cálcula no me puedes tocar la teta izquierda si tú estás en el medio del acto y de pronto no es que el contrato no se basa en eso no pero por ejemplo hay algo que diga en el contrato que no se puede hacer nada ahí mismo digo el contrato y si tú eres la que quiere que lo hagan es que también está puesto en el contrato que tú puedes decidir cambiar cosas pero el invitado no correcto si una burra y eso y vamos a hablar más en el detalle ok más detalle que pasa entonces yo estoy firmando esto verdad entonces yo tengo todos estos términos que tengo que estoy de acuerdo con ellos pero hay una cláusula ahí que a cualquier momento ella tiene el first right of refusal pero es una decisión única de ella me entiende entonces yo encuentro esto bien injusto ok me entiende yo encuentro esto bueno injusto no porque sí injusto porque tú estás yendo a gozar al al yo estoy entrando en esto y ok mira puedo hacer esto esto no esto todavía tengo tesoro ahí por ahí y de repente yo estoy siendo un niño bueno y de repente ella decide hacer algo violando el contrato y yo estoy de acuerdo pero recuérdate que yo violé el contrato ¿me entiende eso? brother es algo que tengo que hablar con mi abuelo es one sided es one sided y tú sabes por eso pero estamos en conversaciones bueno felicidades Rolly felicidades porque ya tienes una idea de cómo funcionan los contratos de la radio sí ah viste y siempre termina cengado wow entonces el domingo lo que pasó fue que ambas partes llegaron a un acuerdo que no 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 tocaron base no espérate sí podemos trabajar juntos y entonces es una negociación activa entonces esta gente le dieron un contrato y dijeron bueno yo me lo voy a pensar lo voy a hablar con mis abogados es como una casa cuando tú le pones una oferta la casa está como se llama cuando está en oferta en escrow no 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 pero lo que te ponen en realtor.com que te ponen abajo el pending la casa está pending todavía no la ha cerrado pero fuera de esto la pasamos súper súper bien es buena compañía Rolly sí ok a tesoro a tesoro le cayó bien ya cuando tú das el contrato yo me imagino que ah no ellos se hicieron así mejores amigos y me van a prestar a tesoro para ir casando por ahí sí quedaron que se va a ir en un date ellos solos es como cuando nosotros vamos a casar contigo pero casan de verdad aquí puede salir una nueva serie que se llame casando con tesoro saltando rolando gustavo tú a grabar eso ok ellos ya ellos se hicieron un clip se llevaron muy bien miraron otras mujeres juntos tesoro le dio tips ¿cómo tú sentías Rolly en ese momento de estar con un pana? porque en ese momento tesoro se convierte en tu pana ¿cómo tú te sentías estar con un quarterback? déjame terminar mi idea ¿cómo tú sentías en ese momento estar con un pana y su mujer al frente y mirando otros culos? ¿no se siente algo? no era increíble ese nivel de libertad era increíble porque es bonito es bonito es bonito lo define como bonito a mí pasa mucho porque salgo mucho con Marquito y la mujer y eso y veo un culo y tenemos que hacernos señas tenemos que tener tenemos pajo y todo fíjate que Marquis me dijo cuando una jefa que está buena te voy a guiñar el ojo ¿me tiene loco? no men te digo tú sabes qué yo no voy a salir más yo tengo un amigo gordito chiquitito carbo ok yo voy con él yo tengo que hacer todo el trabajo entonces yo tengo y tú sabes cuando tú vas y hablas con cuatro mujeres mira siempre con quien tú andas mira siempre y siempre hay una que es una frustrada que te empieza a insultar y todas estas cosas ¿me entiendes? pero ¿qué pasa? teniendo a nena ahí casando contigo las mujeres automáticamente están cómodas es como poner es como cuando tú casas a guanajo que pones guanajo plástico correcto y todos los guanajos vienen es como salir a casar con los perros que los perros hacen todo el trabajo y tú llegas ahí y ya está el animal tirado en el piso pero él pudo vivir esa experiencia ¿cómo lo hacemos nosotros? eso sí te digo desde que llegamos al lugar wow que lindo oye me sería impresionante aquí te pongo un día con nena a vivir esa experiencia eso es como ir a Disney ya lo compré si todo si todo acuérdense del capítulo 6 ¿cuál es el capítulo 6? la cláusula 6 la cláusula 6 la cláusula 6 está difícil a ver si se le puede preguntar al público ¿qué piensa que dice la número 6? la cláusula número 6 fue la que hizo que Rolly no firmara el contrato Rolly está de acuerdo con todas las demás 7, 8 cláusulas ahora es como 25 son 9 y todas las personas que han estado con ustedes desde que yo soy Temptation nena siempre pueden ver que no hay nunca nadie en las redes sociales que ya soy yo que guau porque tiene una cláusula y le mete una demanda una demanda guau y no importa el país que esté que rico está eso es un contrato universal tengo varios señores si ya nena nos había sorprendido nosotros con esto ya nos voló el cerebro yo tengo una yo tengo un eso es bueno para mantener que la gente no hable de ti eso es genial pero espérate 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 que acabo de desbloquear un nivel me siento como en varios piches 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 ok primo que ibas a decir no no voy a decir nada dale no me deja hablar a ti te lo tolero a ti te lo tolero pero acá que voy a decir yo tengo ni idea ya cojones ya ya me apagó ya cláusula 6 para mi ya no desperreta no desperreta cláusula 6 ya no desperreta activé la cláusula 6 no no desactivo la cláusula 6 cláusula 6 que ibas a preguntar nena que vas a hacer entonces con el tema de Rolly bueno hoy que estoy aquí te quiero invitar a salir si no tienes nada que hacer en la tarde esta tarde si esta tarde ok vamos si hay muchas cosas pasando cuando ustedes cuando ustedes quien se comió toda la comida que quedó en la mesa ah hicimos una cosa las 4 jevas que llegaron no 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 nadie se las comió eso vino para después hicimos una cosa fuimos ordenando como varias cosas del menú pero uno a la vez para los tres íbamos probando era como esto de que tú te sientas y conversas que rico estaba el lugar y se lo daban en la boquita super nice super nice we were there for hours se daban la porque ve íbamos probando y comíamos y hablábamos y no sé qué y esto y lo otro acuérdense que es difícil salir del divorcio si lo estamos viendo que difícil que difícil es que difícil ha sido para Rolly yo ayudándolo como una buena compañera esto es lo que te espera cuando te digo pero no sientes tú Rolly que es muy frío que una amiga te dé un contrato ¿eh? ¿eh? no sientes tú que es muy frío que una amiga te dé un contrato yo entiendo el punto tú sabes ella es una obviamente una mujer bien exitosa bien organizada pero ya vamos a estar aquí te quieres follar una amiga que es frío que es más frío que es más frío que es más frío que es más frío firma lo que te ha que firmar que es frío que es frío que no te follen eso es frío pero por eso pero sabes yo viera más esto como un trabajo público como algo ya porque Rolly es un discapacitado en Holanda no porque estamos follándolo dos veces al año dame el favor está Rolly saliendo de esto y coño para qué está una teta amiga ahí para esas cosas claro entonces tú dices coño con esta amiga me voy a ayudar y de pronto te da un contrato no mira a ver pero vamos a estar aquí yo estoy llevando a alguien a mi intimidad es gracia mi intimidad es sagrada es eso es mi espacio mi casa mi cuarto mis cosas es mi intimidad y yo te estoy dando de mí yo y no apagamos la calentura tampoco para que tú sepas y eso yo pienso tú piensas que ay estamos sazonados y todo bien y de repente coge el contrato yo pienso que eso calienta más me gustó pero como todo buen negociante negociante cuando tú empezas a leer hasta saqué los pejuelos ¿me entiendes? y me digo mira lamentablemente yo no lo firmaría tampoco yo soy igual que tú a mí yo estoy en esa situación y me saca un contrato por muy caliente que yo esté en ese momento me pongo a leer pero este contrato no era para ese día es para el futuro igual me lo manda con alteración 72 días antes el OnlyFans sale más barato que eso que el OnlyFans sale más barato que eso y esto no trae clápsulas aquí si no hay esto no trae cápsulas y esto no trae cápsulas y dice cápsulas cápsulas ok Rolly séme sincero cuántas veces has estado en tu casa ahí sentado cagando y has leído el contrato y has dicho varias veces lo firmo lo firmo y no llamas a la abogada y le dices ya yo tengo tres versiones de la número 6 que estoy tratando de confirmar con el abogado que son las que te van a dar si cambian o si cambian el espíritu del contrato completo o si es algo que puedes aceptar ya está abogado cogió eso sí desde domingo para noche ¿estás de acuerdo en hacerle un cambio a la número 6 solo para Rolly siempre y cuando sea yo soy muy buena modificando cosas tengo que ver cuál es su contraoferta a ver si me conviene a ti te voy a modificar es un hijo de puta ni porque el marido lo está enseñando a casar ¿viste? ¿viste? que me ha agradecido yo pienso de que nena te hago una pregunta ya para irnos a terminar el podcast con esto ¿alguna fantasía la han planeado de hacerle en este sofá dentro del podcast? ¿no se ríe nena? ¿no sabe? coño no no le des idea no 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 porque después que aumentara limpiar el no porque él no ha quitado todavía la camarita de arriba cuando él quite la camarita de arriba tú sabes vamos a quedar pegados todo el mundo aquí que es candela nena para hacerle una modificación a la pregunta del primo como en la cláusula 6 ¿algunas fantasías que tú y tesoro se han tirado ya con Rolly han hablado ¿han hablado tú y tesoro de Rolly? sí de lo que pudiera pasar sí hemos jugueteado han jugueteado ya cuando Rolly me preocupa él se estuvo jugueteando ya con él dice López que la pajita esa que se hizo la otra noche era él jugueteando con Rolly Rolly no te da miedo ¿qué? entran ahí bro el miedo lo dejaban en Cuba él nació en Cuba pero tú nunca tenías miedo porque nosotros le hicimos sentir cómodo te hacen sentir cómodo no sientes en ningún momento que estás siendo presa hasta que los presen fue igual que cuando yo me hice la colonoscopía te hacen bien cómodo bueno señores este ha sido todo por hoy no me he quedado loco ha sido un poco bien interesante buena forma pero no preguntaron si bailamos si nos rozamos mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa un momento un momento acuérdense que usted va a sentar en el medio si con la pierna ve cuando crucé la pierna me gusta me gusta ningún detalle preguntaron llevamos 70 minutos de podcast ya tenemos que terminar ya mañana sale el podcast de los miembros oro invitada especial en techo nena vamos a estar hablando con nena a más profundidad de lo que pasó así que si quieres enterarte a este miembro oro para que lo escuchen en el podcast de mañana cruzó la pierna los queremos mucho cuídense nos vemos mañana podcast con los oro basta nena los vemos bye cuídense los queremos bye son los pichiboy el podcast que a ti te gusta son los pichiboy siempre tú te lo disfrutas son los pichiboy yo juro que tienes la batuta son los pichiboy son tremendo y huele son los pichiboy díme Ale Maikito Maiky Machete son los pichiboy González López dímelo Rolly son los pichiboy suscríbete y descárgalo son los pichiboy son los pichiboy el mejor poca que hay Michael Mars ¡Suscríbete al canal!